...en la tecnología, aprender de ella, emocionarnos, crear... Bueno, ese es el objetivo de TAGDF y Carlos Ibarra del equipo de Hora 21 está allá. Hola Carlos, adelante. ¿Qué tal, Caleveria? Muy buenas noches. Efectivamente, como bien comentas, el objetivo de este evento TAGDF vincular la tecnología con las diferentes formas de expresión. Sin duda, un día de trabajos muy intensos y de muchísima participación por parte de los jóvenes que asistieron a este evento que inició muy temprano con conferencias magistrales. La primera de ellas estuvo a cargo del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Posteriormente participó el músico electrónico Moby. Después el improvisador Charlie Todd. Una de las conferencias que también tuvo mucha audiencia fue la del representante de los estudios Pixar, Michael B. Johnson. Después la diseñadora de modas, Jenny Bryant. Así como ya para cerrar lo que fue este ciclo de conferencias ya en la tarde noche, acaba de concluir hace unos minutos la presencia del cineasta estadounidense James Cameron. Caleveria, también te comento que por la tarde este evento TAGDF tuvo la visita del jefe de gobierno del Distrito Federal, el licenciado Miguel Ángel Mancera, quien recorrió estas instalaciones, tanto en lo que son el área de exposiciones como lo que es el área de las conferencias. Caleveria, por otra parte te comento acerca de la participación de los jóvenes, ya que ellos estuvieron muy activos en lo que son los laboratorios, es decir, en talleres donde pudieron aprender algunas cuestiones, por ejemplo, edición de video, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo wiki, es decir, los contenidos colaborativos en internet y redes sociales, así como algunas técnicas de televisión, cine, audio, y precisamente lo que tiene que ver con computación, en lo que corresponde, por otra parte, Caleveria, al área de las exposiciones, tenemos que hubo algunas situaciones muy interesantes, por ejemplo, algunos robots, Caleveria, que fueron mostrados aquí por parte del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como algunas empresas privadas, también pudimos ver algunas esculturas interactivas de luz y sonido, lo último en tecnología para los jóvenes asistentes a TAGDF. Finalmente, Caleveria, estamos ya por cerrar este primer día de actividades con dos conciertos magnos, uno de ellos a cargo de Disco Ruido y el segundo, el Estelar, que continuará hasta poco antes de la medianoche, a cargo precisamente del músico electrónico Mobi, quien participó como conferencista esta mañana. El día de mañana también estos trabajos continuarán, Caleveria, son muchas sorpresas, mañana muchos ponentes importantes, entre ellos Steve Wozniak, el cofundador de Apple, quien junto con Steve Jobs fundó esta importante empresa de tecnología. Carla Iberia, esto es un resumen de lo que ha sido este primer día de actividades de TAGDF y estaremos muy pendientes para todo lo que ocurrirá el día de mañana. Muchas gracias, Carlos, además lo importante es que los que asisten a TAGDF no solo son espectadores, pueden opinar, pueden participar y pueden también ser transformadores tecnológicos, por lo menos en estas dos jornadas. Muchas gracias, Carlos, buenas noches.